Una babilla de aproximadamente un metro de largo fue recuperada por la Policía Ambiental en el Caño de Pozo 7 del barrio Cuatro Muros. La comunidad fue la encargada de dar aviso a la autoridad, alarmados por la presencia del animal y del peligro que este representa tanto para los niños como para los animales domésticos. El reptil fue inmovilizado luego de varias maniobras y posteriormente fue trasladado a la vereda Campogalano, ubicada cerca al puente Guillermo Gaviria, entre Barranca Bermec y el municipio de Yondó, Antioquia. La policía reiteró la invitación para que la comunidad informe sobre la comercialización y la explotación ilícita de especies, marcando a la línea 123 habilitada a las 24 horas del día.